Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar una de las cosas que más me encanta y disfruto hacer en la vida Para estar satisfecha, para satisfacer mi todo, para satisfacerme en todos los sentidos tesoros Es algo muy bonito, muy bonito Así que vamos a que vean de qué se trata Esto que voy a que vean es algo muy bonito Es que aquí vengo por las calles de mi colonia popular Y pues vamos a ir a conseguir esto que es tan satisfactorio, tan padre y muy nice Yo lo he hecho muchas veces, pero no siempre lo he grabado Bueno, no lo había tanto grabado porque ya ven que de repente no falta alguien que diga ¡Ay, Bebany! ¿Por qué grabas? ¿Y por qué no sé qué? No, cariñas O sea, no se trata de esto De pelijar, ni de así Se trata de que, o sea, tú bien padre lo hagas porque Es que estás desatisfaste y te cae muy bien y todo Entonces, este ¡Ay, tesoros! ¡Hermosa! Entonces vamos a la tienda Esperen Miren, entonces, vine a la tienda a comprar jamona ¿Y para qué es este jamona? Ustedes se preguntarán Ahorita van a ver, cariñas ¡Excelente! Ok Ahora vamos a hacer eso que así bien padre y todo bien nice ¡Tesoros! Y tesoros Van a decir ustedes ¿Pero qué es lo que pretende la Debany? ¿Qué pretende hacer? Pues ahorita van a ver, cariñas Ahorita van a ver Y pues ya conocen aquí los rondines de mi colonia popular ¡Ay! Aquí ya saben los rondines de mi colonia popular, cariñas Pero, pues ¡Ay, pirulones! Ahí estás, mi amor Tú eres el protagonista de esta terrible historia ¡Ay, mira! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Un, dos, tres! ¡Mueve la colita! ¡Un, dos, tres! ¿Qué quieres, mi amor? ¿Quieres que te dé comidita, mi amor? Ven Le compré a Firulais estos tesoros Porque Este El au que estaba haciendo Les compro este croqueta O les compro ¡Ay, el otro no! El otro ya comió ¿Tú ya comiste, Firulais? ¿Tú ya comiste, mijo? Te vi allá comiendo bien feo Y este no ha comido ¿Verdad que no, mi amor? Ojos pintos Espérenme, tesoros Miren, tesoritos Ven, Firulais Tú Come Ey, tú ya comiste ya carne Ya te vi El otro ya lo vi Te salió O sea, ya le echaron carne En la carnicería A este no Este es lo que hago yo, tesoritos Miren Dale de comer al Firulais ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Eso es lo que me satisface Eso es lo que hago yo, tesoritos Miren A lo mejor yo no dono asociaciones Ya, mi amor Es poquito Te tengo que guardar para mañana Yo no A lo mejor yo no dono para asociaciones Ni nada de eso Pero Pues Hay perritos en la calle Y no ocupas andar Hay que Hay que donando Hay que este y que la otra En tus colonias populares Este Hay así Te vas a encontrar perritos Que no comen Que no hacen Que están todos flacos Y todos así Roñositos Entonces Acá hay otro perrillo Chiquititillo Ahorita lo voy a buscar Miren Y me siguen los perritos Cuando voy a ir a la tienda Me siguen también Y ahí se esperan en la puerta A ver que les compro Y a veces pues les compro croquetitas ¿Verdad que sí, Firulay? Ay, Firulay Siento feo Mira, acá anda otro Ah, no Pero este sí tiene bueno A ver ¿Cómo está este Firulay? Ay, no No, sí Ese sí se ve muy gordito ¿Y más? Ahí te enseñé El de los elotes Bien coquetado A ver Vamos a ver Que más tesoro Les hacemos A los perritos Hay un perrito Chiquititillo Que también Siempre está muy flaco Y hay unos gatitos Miren Vengan tesoritos Ahorita vamos a ver Miren tesoros Y también Yo les echo agua Les echo agüita A los perritos Aquí vienen Y toman todos Entonces Ahorita le vamos a echar agua Fíjense que este video Lo hago más que nada No para que digan Ay, Deban Y qué buena eres Porque Pues ni soy buena Ni soy así Ni soy la más buena Del mundo Ni la más buena Del rumbo Solamente soy una persona Pues que Pues que Siente feo Que los animalitos Pues no tengan que comer Y que anden con sed Entonces pues Yo les echo agüita ¿Verdad? Y ahorita van a ver Ok, miren Agüita Fresca Ay, mugre mosca Se le paró la mosca Agüita fresca Miren Y acá se la voy a poner En la sombrita Ay Cariña Y ahorita vamos a ver Quien se acerca Para ir repartiendo Jamoncito Ay, se me va a caer Aquí se lo voy a poner En la sombrita Y ahorita que vengan Los perritos Aquí me voy a esperar A que vengan los perritos A tomar agua O gatitos Para echarles Este Jamoncito Vamos a esperar Miren Aquí ya llegó El primer firulais Estos firulais Ya tienen Ya tienen dueño Y todo Y les dan agüita Y les dan comida Pero igual Como quiera Le doy una probadita ¿Verdad? Y lo ya Para que él pruebe También comida buena Tesoros Jamoncito Ya, mi amor Mira, ahí viene el otro Ay, déjelo de su porción Al otro también Ay, ahí llegó el otro Ten Ya llegó el otro Miren, tesoros Firulais Miren, miren Llegó Chiquirrin Chiquirrin Ten Chiquirrin Acá Ay, Chiquirrin No, no, no Chiquirrin No Ten negrito Negrito Ten negrito Miren tesoros Ya ven Todos alcanzaron Ya No, Chiquirrin No, Chiquirrin Ay, Chiquirrin Ay, la fuerza Quiere, mira No, Chiquirrin No No Chiquirrin No Ay, Chiquirrin No, Chiquirrin No No, Chiquirrin No No, no No Ay, tesoros de Chiquirrin Es bien terco, mira Bien gorroso Ahí están todos los Firulais Ay, me siento, no sé Cruela Y todo yo Así me gusta darles A los perritos Por favor